Hola amigos youtuberos, soy Chelito, hoy hice otro video en donde traigo cosas nuevas xd. Bueno lo que presento en el video es un disco remix, que el cantante de este disco es de Justin Timberlake. Para mi es un buen cantante y pues espero y les guste, mas que nada a ustedes que para eso hice el video para compartir xd. La canción se las pongo en el titulo del video y en la descripción, porque si lo menciono se escuchara de puta madre xdddddddd, algo mas este disco lo iré dando poco a poco, ya que haré mas videos pero de otras cosas xd. Bueno ahora si espero y les guste el disco, suscribanse y puntúen que pasen un buen día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.